Tuvimos varias reuniones en estos últimos días, ayer tuvimos una de ellas que fue con miembros del Ejecutivo Municipal, con la Secretaria de Hacienda Cecilia Gabrielli y quien fue Secretaria de Hacienda hasta diciembre, el contador Máspoli. Bueno, ellos nos dieron un informe del estado de las cuentas municipales, de alguna forma de los números del municipio, en el cual se refleja un déficit de 23 millones de pesos sobre un presupuesto bastante grande y en cual tampoco está sopesado lo que tiene que ver con ATN, no tenían en cuenta el ATN todavía. Esto si lo comparamos con el año pasado, que el déficit fue de 13 millones, pero el ATN había sido de 10 millones, o sea que estaríamos de recibir un ATN de 10 millones, que es lo que se tiene en cuenta para esta parte del año, vamos a estar en el mismo número. Si tenemos en cuenta, año 2015, lo que fue la gestión de Mauricio Barriento, fue el último año, con un presupuesto de alrededor de 500 millones, que habían tenido una ayuda de 30 millones de ATN y el déficit fue bastante importante, o sea que creemos en ese sentido que estamos bien encaminados en cuanto a lo que es la Administración Municipal. Vamos caminos a sanear y a tratar de encontrar, en definitiva, el municipio equilibrado. Bueno, cuesta, por supuesto que cuesta mucho, pero bueno, ese es un poco el objetivo que tiene la gente de Hacienda del municipio, el intendente a la cabeza y todo su equipo. Así que bueno, un poco fue, hablamos de eso, hablamos de la situación política que esto de alguna forma conlleva, porque a raíz de esta parte del año y de los números y de las medidas que se están tomando a nivel nacional y provincial y que tienen que ver con el municipio de Chacabuco, hay conjeturas del ámbito de la oposición y declaración y demás que hacen que un poco se confunda en la respuesta política sobre todo, en un manejo político de la situación. Yo escuchaba que se habla de que se le quita plata a los jubilados para pagar las obras del Estado Nacional y Provincial y demás. Bueno, por supuesto que no es así, lejos está de eso. Lo hemos planteado varias veces en la última sesión, por ejemplo, cuando se trató de la reforma previsional, lo que tiene que ver con la reforma de la fórmula que se calcula. Estuvimos debatiendo sobre el tema y entendemos que por un lado lo que el gobierno trata de hacer es que toda la administración del sistema previsional quede en el sistema previsional, que la plata de los jubilados sea la plata de los jubilados, que en vez de hablar demasiado, por ejemplo, del 82% móvil, se ejecute el 82% móvil, que es lo que va a pasar. Bueno, hay un montón de cuestiones que cuando se habla de reformas, por supuesto, se tocan intereses y por supuesto que hay interpretaciones distintas, sobre todo de la gente que gobernó hasta hace poco, porque esas medidas no fueron tomadas por ellos. Y en definitiva, todo recae en que esto fue un acuerdo con el presidente y los gobernadores de todas las provincias, en el cual también, por ejemplo, se recuperó el fondo del conurbano para la provincia de Buenos Aires, algo que es histórico, algo que otros gobernadores que precedieron a María Eugenia Vidal no lo han podido hacer, porque no han podido tocar los intereses, los grandes intereses que allí había, y sin embargo, esta gobernadora tuvo el coraje de hacerlo y eso va a determinar que la provincia tenga fondos que no se hubiesen pensado por mucho tiempo tenerlos. Entonces, de alguna forma, esto también trae la ampliación de derechos y demás. Gracias por ver el video.